Bueno, estamos en la etapa 5 de Tomb Raider Anniversary en San Francis Foley Grecia, San Francis Foley Seguramente este nivel lo voy a decir en dos videos porque es largo Y acá, ¿cómo estamos de NRG? Hay unos tigres acá Ah, no alcanzo El disparo adrenalina no he podido mucho, salvo con el dinosaurio Que logré darle uno o dos disparos no me funcionaba mucho Bueno, acá nos subimos las columnas Tenemos que llegar ahí arriba, ¿dónde está esa pelota? No, no puedo con este joystick No tengo la opción de... En que Lara camina lentito No he logrado verlo porque no se puede configurar el joystick O sea, ya al conectarlo al computador Automáticamente Ya está configurado Puedo configurar otras cositas, pero esto no se puede O yo al menos no lo he logrado Hay que ponerse justo acá ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Espérate ¡Vamos, rápido! Tener que hacer todo el camino No, por... ¡Ah! Porque la mina se agarró mal Generalmente Generalmente cuando se tira de una altura más o menos grandota La mina cae mal Y hay que... Cae con un brazo nomás Se afirma con un puro brazo Ahí hay que apretar un botón para que se sujete de nuevo Bueno, acá hay un secreto Está escondido ahí Escondido Cacho, ¿cómo camina por la pared con la cuerda? Buena Bueno, ¿qué hago acá? Yo ya sé lo que hay que hacer Lo podría haber hecho el tiro Acá Hay que fijarse Que... Son... Bueno, hay... Hay dos partes marcas del cuerpo De... O sea, de esta pintura No sé La cabeza ahí abajo Y eso de arriba es como una espada Bueno Entonces hay que ir a dispararle Acá ¿Este? ¿No es cierto? Y se abre acá Sonido de la música Bueno, yo sé lo otro que hay que hacer Pero... Para el que no cacha No sabe Acá hay otro Donde está marcado otra zona Los pies La cintura Y la mano Ya Entonces hay que hacer eso No me acuerdo si hay de aquí Como que... Hay como que resetear esto La cintura Ya Ese abre el lugarcito al que tenemos que ir Y... Acá también Para obtener el... El secretito Hay que juntar... Bueno, en... Más adelante Para no volver acá Más adelante En el techo Está marcada Otro patrón que hay que seguir Para disparar acá Y obtener Y que se abra la rejita Donde está el secreto Pero yo ya me lo sé Hay que repetir Los dos que hicimos O sea, juntarlo Y después dispararle A la rodilla Entonces era este Este Vamos La rodilla Viste? Se abre ahí No sé, para no ir Claro, esto sale más adelante Entonces hay que volver a... A este lugar Bueno ¿Dónde era que estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por este otro lado Sin caerse ¿Cachai? Ya tenemos Artefacto 1 de 6 Acá hay como que Desatar esta Ya, uy Como suena Ya Tenemos que Llegar esto al centro Al centro Al centro Vamos Hay un hoyito acá Se abre arriba Me parece que salen tigres De nuevo No creo que después salen los tigres Bueno Camino de nuevo Siempre se agarra mal Cuando Es una altura Muy grande La mina se agarra mal Bueno Acá Hay que corregir El agarre Hay que corregir Tau né Tengo que llegar allá Tengo que llegar allá O sea ¿Dónde era que salía? ¿Viste? Ahí arriba está ¿Cachai? Entonces la mano, la espada, la cintura, la cabeza, los pies y la rodilla Ya, pero ahora van a salir los tigres buenos, ¿no? ¿Tigres? ¿Leones? ¿Qué eran esas weas? Ya, entonces Ahora tenemos que llevar esto A ese lugar Al lugarcito Bueno, más adelante salen gorilas Juegueando, o sea De todo Ya Logramos abrir acá Y bueno, acá Esta es la parte más complicada Hasta el momento del juego Porque tengo que activar unas Palancas para abrir unas habitaciones Acá Y es re difícil Es complicado Aparece el laberinto Mira donde están Y eso sigue para abajo Viene Ya Así que bueno Lo vamos a dejar hasta acá Y seguimos Un rato con el La segunda parte Acá Tomb Raider Anniversary Con la segunda parte De San Francis Foley Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ya A vemos